Queja de los usuarios ante la nueva aplicación del estacionamiento medido y pago, Parking Bahía, que ha reemplazado a Movilidad Parking, donde el problema, pareciera, es la transferencia automática de una aplicación a otra. Queremos saber detalles, sabemos que lo estamos molestando con habitualidad a Ricardo Dewey, pero lo amerita la situacional, subsecretario de Innovación. ¿Cómo le va, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Cristian, equipo de audiencia, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Es casi columnista, pero bueno, lo amerita la situación hasta que luego se normalice la aplicación. Bueno, ¿qué está sucediendo con la transferencia? No, no, en realidad la transferencia simplemente hubo una demora de unos días, hubo unas cuestiones técnicas, digamos, entre ambas empresas, la que exportaba los saldos y la que les importaba, por más que ya estaba establecido todo el protocolo, bueno, hubo unos cambios a último momento en que cambiaron, digamos, algunas cositas, así que las fuimos resolviendo el fin de semana pasado, el lunes, y ya se comenzó el proceso de traspaso, antes de ayer, ayer, y hoy termina. Así que hoy ya estarían, a último hora estarían pasados todos los saldos, y cualquier persona que haya quedado, digamos, sin pasaje de saldo, nosotros tenemos obviamente toda la información del sistema anterior, o sea que cualquier persona que haya quedado sin pasaje de saldo, nos viene a ver y ayer se lo pasamos obviamente, pero se va a pasar la totalidad de los saldos, se pasa ya hoy, ya estarían a último hora, estarían pasados. Ricardo, otro reclamo está relacionado a los primeros 10 minutos libres. Sí, eso también escuché bastantes comentarios, digamos, hoy por hoy está fraccionando cada 15 minutos el sistema, ¿sí? Fracciona cada 15 minutos, es como un estacionamiento, uno estaciona 5 minutos o 12, va a cobrar 15, si uno estaciona 20 o 25 o 28, cobra media hora. Hoy por hoy está así, yo entiendo que la aplicación anterior, uno entraba a la aplicación y se lleva entre los 10 minutos y no cobraba, pero bueno, son esquemas distintos. En esta aplicación yo puedo dejar el vehículo sin ingresar al parking, voy a comprar saldo o voy a comprar un alquíoco o dos horas de estacionamiento, o sea, yo tengo 10 minutos libres en que no puedo, puedo no ingresar, digamos, al parking y no me van a poder ninguna infracción. O sea, quiere decir que el inspector pasa, ve un auto que no está ingresado en el sistema, el sistema solo a los 10 minutos controla si ese auto entró en el parking, ¿se entiende? Entiendo. Y si no entró, ahí te puede poner la infracción, o sea, eso también se hace automático, pero bueno, tiene 10 minutos en que no ingresar en la aplicación, digamos, de cortesía o para ayudarlos a que si tienen que ir a un comercio adherido a comprar crédito, lo puede hacer. Ricardo, usted decía, y nos viene a ver alguien que no le hagan el traspaso, ¿dónde es y si se puede hacer por WhatsApp, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos la información puesta en la página web que hemos hecho a este fin, que es parking.bahia.gov.ar, parking.bahia.gov.ar, ahí por ahí tienen los mapas, los comercios adheridos, el lugar donde pueden acudir, WhatsApp, y preguntas frecuentes, toda la información pertinente. Marcelo, tenemos allí un mensaje de oyente, vamos a ir tratando de evacuar algunas dudas. Ricardo, ¿cuándo considera usted que estará ya todo preestablecido y todo finiquitado, digamos, esta transición? La transición para hoy, a último hora, ya debería estar pasado todos los saldos. Ten en cuenta que ya ayer o hasta ayer había 41.000 y pico descargas de la aplicación, que es un número, digamos, que nosotros habíamos considerado que usuarios activos había alrededor de 40.000. Entonces estamos en un buen número y está bien ese número. Ahí está. Aquí una de las oyentes, Ricardo Luciana, nos menciona, hola, buen día, ¿cómo sabe la Guardia Urbana que lo dejé hace 10 minutos? Bueno, obviamente con la aplicación. Exactamente, tal cual, porque nada, uno ingresa, justamente... Recordemos el ingreso, el ingreso, ¿cómo tiene que hacer? El ingreso... El ingreso a la aplicación, digo, para abarrancar de cero, aquellos que no tienen ni idea cómo deben hacer. Tienen que descargarla, si es Android, en el Play Store, que figura como Parking Bahía, un bloguito blanco con azul y en iPhone se llama Zem Mobile, Zem Mobile con B larga. Después, lo único que tiene que ingresar es un mail y un número de teléfono y a partir de ahora, eso es bueno aclararlo, tiene que usar la opción recuperar contraseña. Tuvimos que cambiar, no le va a llegar automáticamente el SMS como le llegaba hasta hace dos días, sino tiene que usar la opción recuperar contraseña, ahí le va a llegar el SMS y ahí le va a traspasar el saldo, le va a pasar las dos cosas en ese momento. A partir de ahora, de los que descargan la aplicación, tienen que seguir esos pasos. Correcto. ¿Cómo ustedes preveían que podía ocurrir, digamos, esta transición y estos inconvenientes? Digamos, ¿era previsible esta cuestión de traspaso de datos, etcétera? No, te soy sincero, lo de los traspasos de datos no se exigió porque nosotros quedamos entre medio entre dos empresas que tenían que coordinar para hacer el pasaje. Yo había programado todo para el 18, 19 de este mes, la semana pasada, y unos días por unos problemas técnicos ajenos a nosotros que no los pudimos evitar, pero también hay que tener en cuenta que es un cambio de herramienta, un cambio de aplicación y que, bueno, eso obviamente siempre todo cambio genera algunos descontentos, algunas personas que tienen que cambiar la herramienta. Pero bueno, es una cuestión también cultural de costumbre, dentro de un mes, dos meses, ya la gente, todo el mundo va a estar acostumbrado a usar esta y no... Bueno, aparte es una buena aplicación, es muy sencilla, no se cae y, bueno, nada, funciona bien. Daniela nos escribe aquí al 291-508-8077, dice, hola, ¿dónde cargo crédito? ¿En qué lugar? Gracias. Eso estamos justamente de... bueno, están en parking.gahia.gov.ar, ahí están puestos los comercios. La idea es terminar de completar todos los convenios ahora la semana que viene y ir sumando más comercios. La idea nuestra es que haya por lo menos en una cuadra, dos cuadras, que esté un comercio adquirido. Claro, lo mismo preguntaba Luciana. Luciana, ¿a dónde ingresar si no tenés saldo? Porque la app anterior no te dejaba ingresar si no tenías saldo. Nos mencionan los... Igual, en la misma app vos podés ingresar ahí al Mercado Pago y podés ingresar, cargar ahí con alguna tarjeta, lo que vos quieras. Correcto. Hablamos con Ricardo Dewar, el subsecretario de Innovación del municipio. Otro de los temas, Ricardo, es que muchos usuarios pedían o piden que se pueda prefijar el tiempo en que se desea permanecer estacionado. Lo que habíamos hablado y referido. Son varias las quejas, ¿no? Sí. Esa en realidad es una cuestión de costumbre. O sea, yo... ¿Cómo estás acostumbrado? ¿Cómo preferís vos venir a estacionar? Yo particularmente prefiero ir a un lugar, a arrancar y despreocuparme de lo que estoy haciendo y cuando vuelvo me voy. Claro. En vez de tener que estacionar, poner una hora, irme y estar a la hora pensando todo el tiempo, ya es la hora, ya es la hora, tengo que ceder el crédito, tengo que cederlo. O sea, realmente es una cuestión de practicidad. Pero bueno, más allá de eso, uno puede poner una alarma, lo que sea, y en el mismo sistema también tiene un lugar donde tiene alarmas para poder hacer un aviso que le diga, bueno, ya pasó y lo podés sacar. Igual, digamos, si vos entras a las 3 de la tarde, lo máximo que se puede debitar es hasta las 18 horas, que es cuando se termina el parking. Ricardo, ¿tuvieron algún inconveniente o recibieron alguna queja por el tema del pago con débito o con crédito? No, que haya escuchado. No, no. Eso está todo en mercado pago y no... Ni un problema. Bueno, correcto. Bueno, así que hoy por la noche normalizado todo. Debería estar. Bueno. Exactamente. Bueno, bueno. Gracias por la columna diaria de la Bahía, le agradecemos. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? Es un placer, es un placer. Gracias, Ricardo, muy gentil. Ricardo Deuer, el titular de Innovación del municipio de Bahía Blanca. Gracias.